Hola, ¿qué tal mi gente bonita de Ecuador, Perú, Colombia y por supuesto a cada una de las personas del mundo donde pueda llegar este bonito mensaje? Les saluda El Guerrero, algunos me conocen como la imitadora oficial de Liz de los Melódicos. Les mando un fuerte abrazo y un beso gigante a todos ustedes y quiero aprovechar esos instantes para decirles que no tenemos por qué temer, que Dios está con todos nosotros y que Él nos va a cuidar. Lo importante es mantener la fe en Él, acuérdese que la fe mueve montañas. Y bueno, sin más preámbulos, quiero cantarles una canción muy bonita junto a un gran talento, compañero. Él es José Luis Ceballos, baterista y cantante del Grupo Centauro de Ecuador. Para todos ustedes esta linda canción que dices. Que no pueden ver, me puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar, Con nuestro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no recuerden ver Puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Con nuestro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí